Hace unas horas conocimos unas espectaculares imágenes de un diseñador que ha hecho este concepto. Y es de lo mejor. Vamos a ver algunas de sus características de este diseño. Comenzamos. Si Porsche se decidiera a lanzar una picape eléctrica para competir con el Tesla Cybertruck, es posible que tomara como base este Porsche Trikan, diseñado por Adel Buras que ha logrado mantener ese aspecto deportivo y el formato camioneta. El Porsche Trikan es un concepto generado por ordenador que define el aspecto que tendría una picape eléctrica y deportiva fabricada por el constructor alemán. Así lo ha imaginado Adel Buras, un conocido diseñador especializado en el sector del automóvil. La mezcla entre una camioneta y un superdeportivo se une en este caso con el sistema de tracción eléctrico del primer deportivo de la marca, el Taycan, de ahí el niño que ha hecho añadiendo una R a su nombre. El estudio de diseño de Buras está especializado en el sector del automóvil y las nuevas tecnologías. Ha trabajado con muchos de los fabricantes más importantes del mundo, entre ellos Audi, BMW, Citroën, Volkswagen, Peugeot, Mini o Rolls Royce. Con el Porsche Trikan, Buras ha tomado un camino diferente al del resto de las picape del mercado y ha creado un vehículo que, visto de frente, parece un deportivo, pero que en su perfil, y sin perder la firma de la marca, da paso a una camioneta para dos ocupantes y una caja de carga. Porsche Trikan. La parte frontal del Trikan hereda los faros con la firma lumínica de las cuatro luces LED de la marca unidos mediante una barra de luz que atraviesa todo el capó. Más abajo, en el paragolpes delantero, se sitúan dos faros antiniebla y una rejilla negra que simula una entrada de aire que podría ayudar a refrigerar la batería. La filosofía de un concepto como este, que debería ser capaz de moverse con facilidad en sendas y caminos sin asfaltar se hace particularmente evidente cuando se examina el perfil. Los neumáticos todoterreno montados sobre unas llantas de gran diámetro se ven enmarcados por unos pasaruedas reforzados, taloneras y una altura elevada que ofrece un buen ángulo ventral. Igualmente, los ángulos de entrada y salida, que se ven penalizados por los refuerzos aerodinámicos que exige el diseño deportivo, se han aumentado todo lo posible empujando los ejes de las ruedas lo más fuera posible. En la parte trasera, el Trikan monta unos pilotos delgados que se unen por otra tira LED, habitual hoy en día en casi todos sus modelos y salidas de escape dobles. La caja de carga en este caso se ve penalizada con un volumen y un espacio bastante limitados. Como el nombre indica, su tren motriz heredará las características del que monta el Porsche Trikan que en su versión superior, la Turbo S. Alcanza los 560 kW 761 CV de potencia y 1050 mN de par gracias a dos motores síncronos de imanes permanentes, uno en cada eje, que le proporcionan tracción integral. Es capaz de hacer un 0-100 km por hora en 2,8 segundos. Además, monta una caja de cambios automática de dos velocidades y su batería trabaja a 800 voltios en lugar de 400 como suele ser común. Por ahora, no esperamos ver el Porsche Trikan convertido realidad porque quizás Porsche no se lo haya planteado todavía. Una situación similar ocurrió cuando llevó el boom de los SUV y Porsche acabó sacando al mercado el Cayenne. Las Peacooks eléctricas están empezando a ser consideradas por muchos clientes como una opción interesante que podrían hacerle cambiar de opinión. Tienen su máximo exponente en el sorprendente Tesla Cybertruck, en el práctico Rivian R1T y en el robusto Bollinger B2. En ese caso, quizás el diseño de Buras no esté tan desencaminado y algún día pueda convertirse en realidad porque las ideas plasmadas por el diseñador no es que estén tan descabelladas y esto puede llegar a hacer posible que en un futuro no muy lejano podríamos tener la oportunidad de manejar esta belleza. Esto es todo amigos. Los invito a suscribirse, dar me gusta y compartir el canal. Nos vemos hasta la próxima.